Muy buenos días, amables radioescuchas, debateros digitales. El Congreso Nacional escogió la Cámara de Cuentas después de seis meses casi buscando las tenas que compusieran la Cámara de Cuentas. La gente ha valorado como positivo la escogencia de estos cinco profesionales que su perfil indica que ha sido lo mejor de lo mejor. Después de tanto tiempo de escándalo y de problema con la Cámara de Cuentas, hay que darle el tiempo necesario para que esta gente haga su trabajo y luego se pueda evaluar su desempeño. No se puede hacer una evaluación de gente que ha comenzado ahora y mañana van a ser juramentados para hacer un trabajo que amerita la población. La Cámara de Cuentas es el organismo fiscalizador que tiene que certificar cuando un funcionario hace la cosa bien. Todo lo que se diga ahora se está diciendo de más. Hay que esperar los resultados y después se podrá evaluar si valió la pena o no. Pienso que lo van a hacer bien porque son gente jóvenes que no van a comprometer su persona con algo que no esté acorde con la ley. que es bueno que se tiene una nueva Cámara de Cuentas porque la imagen de esta institución hay que rescatarla para el bien de la nación. del trabajo de estas cinco personas depende el futuro de la nación. Porque una nación que no tenga consecuencias con sus funcionarios que hacen actos no acorde con la ley es una nación que se pierde la confianza. Esperemos a ver los resultados del trabajo de estos hombres y mujeres que se comprometieron a hacer la cosa bien y que tienen un compromiso social de un trabajo diáfano, de un trabajo digno y transparente. démosle la oportunidad de que puedan hacer su trabajo y luego conviértase usted en el velador social sobre las cosas buenas y las cosas malas que haga esta Cámara de Cuentas. Solamente queremos decirle felicidades por su elección. entienda que la sociedad dominicana ha cambiado, que hay veladores sociales que van a estar evaluando su trabajo y espero que sea el mejor. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Gracias.